Por primera vez en su corta historia, campeones de la LVP, campeones de España, y ahí lo tiene Matt Lyons, campeones, otra vez, repite el título. Campeones de Liga, campeones de Copa. En 2018, Matt Lyons lo ganó todo. Pero el pasado es historia. Ahora todo vuelve a empezar. Un nuevo desafío. Campeones de Copa. Campeones de Copa.